Mi nombre es Cristian García, CEO de la empresa Cia. En Latinoamérica, 300 millones de personas realizan marcaciones de asistencia diariamente al llegar a sus trabajos. 90% de estas empresas no pueden pagar por soluciones de marcación efectivas. Cia es una plataforma en la nube, completa y accesible en costos para la gestión de asistencia. Nuestra tecnología usa reconocimiento facial que permite al colaborador marcar sin contacto alguno, la cual evita la transmisión de enfermedades como el COVID-19. 33% de empresas realizan errores en el pago de planilla. Los errores se producen por marcaciones manuales, errores de cálculos y fraude. Como resultado, las empresas tienen pérdidas del 1 al 8% del total de la planilla pagada. Esto representa billones de dólares en pérdidas anuales. El equipo más común para la marcación es la máquina de huellas digitales. Debido al COVID-19 y las nuevas regulaciones de las autoridades, todas las soluciones de marcación de huellas digitales o aquellas basadas en contacto físico serán prohibidas. Cia es una plataforma poderosa de procesamiento de marcación y gestión de asistencia, eliminando errores y aumentando la productividad de los departamentos de recursos humanos. Nuestra tecnología sin contacto asegura el bienestar y la salud de colaboradores. Nuestra solución usa tabletas colocadas en pared, reemplazando la máquina de huellas digitales. El colaborador aproxima la tableta al momento de iniciar y terminar su jornada. Nuestro sistema detecta su rostro, le toma una foto, lo guarda y confirma la marcación. La situación actual del COVID-19 ha empeorado el problema de gestión de asistencia y ha acelerado la transformación digital. Soluciones flexibles, ágiles y de bajo costo y sin contacto son indispensables para las empresas. Esto requiere soluciones innovadoras creadas para una nueva normalidad. Si es una solución completa, segura, rápida y económica. Nuestro mercado objetivo es Latam, la cual tiene una fuerza laboral de 300 millones de colaboradores. Anualmente, Latinoamérica gasta 22 billones de dólares en soluciones de gestión de asistencia. En Panamá, el problema representa 150 millones. Esta cifra no incluye errores de planilla, fraude y costos de la baja productividad de otras soluciones. Nuestro modelo de negocio es Software as a Service. SaaS nos permite escalar de manera rápida y eficiente, ofreciendo nuestros servicios a una fracción del costo de la competencia. Nuestra solución cuesta 3 dólares con 50 por colaborador mensualmente. Como resultado, esto produce un ahorro del 75%. Nuestros clientes actuales han visto un aumento en productividad y ahorros sustanciales. El equipo de CiaRed tiene una profunda experiencia multinacional en emprendimiento, tecnología y desarrollo de negocios. Esta experiencia nos ha preparado para comercializar y escalar esta tecnología innovadora durante una de las peores crisis de la historia. Nuestro producto está 100% en producción, con docenas de clientes satisfechos, sirviendo a más de 1.000 colaboradores. El capital semilla se usará para impulsar una fuerte campaña digital con el propósito de darnos a conocer en el mercado local. Soluciones sin contacto y la reducción de gastos serán críticos para adaptar y sobrevivir en una nueva realidad. Por la crisis mundial, se está surgiendo un escenario llamado Black Swan, para soluciones innovadoras sin contacto. El mercado de asistencia es enorme y listo para un cambio positivo. Ya hemos embarcado en nuestra misión de ayudar a las empresas con una solución eficaz, con la intención de generarles ahorros sustanciales y aumentar la seguridad de sus colaboradores. Gracias.